¡Ah! Se viene Colo-Colo, el Chapo fue en salida abierta por el costado derecho, lo espera Roberto Cerecea, última línea, está en la zona peligrosa, Gonzalo Fierro sacó el centro, el punto penal se le va a Delgado, también Flores, recibe el suelo, Delgado, cuidado, el paso atrás, ¡Vene Pabé! ¡Vuelve Colo-Colo! Y se unió el gol, ¿eh? ¡Vuelve Colo-Colo! En los 6 minutos de este primer tiempo, se abre la cuenta de la monumental Esteban Pabé, Colo-Colo 1, la UF, ¡Y penal! ¡Penal para la U! ¡Penal para la U! ¡Sí señor, lo cobró el juez de línea! ¡Penal para la U! ¡Y reclama todo! ¡Síbe! ¡Me quedó las mudas! ¡Por eso me quedaban las mudas! ¡Penal! ¡Penal! ¡Penal para la U! ¡El Lyman lo cobró! ¡Vamos la U! ¡Arco Sur! ¡Suena la orden de Jorge Osorio! ¡Corre el Príncipe! ¡El Príncipe! ¡El Príncipe! ¡Gol! 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 ¡Azul de la U! ¡Azul de la U! ¡Gol! ¡Azul de la U! ¡Gol! ¡Azul de la U! ¡Azul de la U! ¡Azul de la U! ¡Su Majestad! ¡La pierna derecha bendita del Príncipe de Puente Alto! ¡Del Rey Charles! ¡Que se elevó como nadie! ¡Esa pierna no es del planeta Tierra! ¡Es de otra galaxia! ¡Azul! ¡Para patear con la derecha potente! ¡Aunque justo Villar adivine! ¡No tenía otro destino que la red! ¡Y el Superclásico comienza a entretener un rumbo más normal acá en Pedrero! ¡Que es más que tú el 20! ¡Para abrazarse! ¡Para llorar! ¡Para decir que esto lo vamos a ganar esta tarde acá en el Macul! ¡La U lo empató en los 38 del primer tiempo! ¡Llegó el empate! ¡Llegó el gol! ¡Llegó la pasión! ¡Llegó la emoción! ¡Al Carlos Majestad azul! ¡Lo estamos empatando! ¡Quién más que tú! ¡La 1! ¡La 1! ¡Colo! ¡Colo 1! ¡Charles Mariano Aránguiz! ¡El Príncipe de Puente Alto en la conquista! ¡Y está Felipe Flores! ¡Cuidado! ¡Sacó el centro trabado! ¡Y Bobay! ¡El Príncipe! ¡El Príncipe! ¡Claro! ¡Como solo él sabe! ¡Se paró frente a la pelota con esa sangre fría que lo caracteriza! ¡Cruzó el remate a la derecha de Justo Villar con la misma pierna le dio! ¡Cuidado el Gordo! ¡Tiene potencia el Gordo en la media luna! ¡Cuidado! ¡Delgado va a convertir! ¡Gol de Colo Colo! ¡El Gordo agarró la pelota! ¡Que llegó a Sebastián Martínez y Delgado! ¡Eso en el pibe! En 6 minutos de este segundo tiempo, Colo Colo marca el segundo cuando todos creíamos que se venía el segundo de la U 2 a 1, Colo Colo y Juan Delgado en la 51 de corrida ¡27 minutos de este segundo tiempo! ¡Esta sí! ¡Esta sí! ¡Esta sí Monchito! ¡Esta sí Monchito! ¡Gol! ¡Ahí está Justo Villar! ¡Tiene miedo! ¡Tiene miedo Villar! ¡Vamos Ramón! ¡Azul! 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 ¡Pero qué golazo! ¡Sacado de la mejor escuela de cómo se lanza un tiro libre! ¡Monchito! 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 ¡La U2! ¡La U2! ¡Colo Colo 2! ¡Ramón Fernández! ¡Monchito en la conquista! ¡Pero qué pedazo de gol te mandaste Ramón! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cayó! ¡La pisaba Lorenzetti! ¡Se equivocó! ¡Se viene Esteban Pabez! ¡El pelotazo largo! ¡Cuidado Flores! ¡Flores! 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 ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Que me despierto! ¡Que me despierto! ¡Que me digan algo! ¡Yo creo que esto es mentira! ¡Yo creo que esto es mentira queridos amigos! ¡Esta no está pasando! ¡Pero pobre! ¡Esta no está pasando! ¡ się익! ¡Pelito Flores tiene 44ikum… ¡Casi 45�. ¡A000! ¡A000! ¡Que vienen situaciones importantes en dos sentimientos! Sí. ¡Este partido lo perdió el Alfa Unc Otherna. Él lo está perdiendo. Pero ahora, parecie que está difícil un momento. ¡Pelito Flores, sí! ¡Le mismo que todavía está escuchando queridos amigos de David? ¡Pelito Flores! Puso el 3-2 para Colo Colo. ¡Casi en los 90 minutos de partido! y seguimos con la maldición de no poder ganar y sobre el final un muerto no gana el partido vamos para revivir muertos esa es la verdad y no es la primera vez que le pasa la boda y en esta cancha y tres minutos apenas de agregado y ya van 46 pero como Baldo González llega la gente la gente comienza a cantar ¡Vamos! ¡Vamos, Loli! ¡Es la tarde! ¡Tenemos que ganar! ¡Vamos, Centro! ¡Venida Laria! 29, 29 ¡Espera un minuto! ¡Pelota Laria! ¡Pelota Laria! ¡Pelota Laria! ¡Cabezazo! ¡Saca la defensa! ¡Insiste la UCE! ¡La meta Laria! ¡La meta Laria! ¡Está para el pato rubio! ¡Está para el perito! ¡Gana el pato rubio Laria! ¡Está para... ¡No! ¡Así no la va a sacar la gente! ¡El de Colo Colo! ¡Patricio Mart혹les! ¡El histórico! ¡El histórico! ¡No, siga, siga, siga! ¡Siga, siga! ¡Qué vaya! ¡El histórico está aquí! ¡El histórico está en FM! ¡Felota Laria para El Pajarito! ¡Auto gol! ¡Auto gol! ¡Gol de Colo Colo! ¡Auto gol! ¡Fereceda! 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 29 minutos autogol Lo aviseo, ¿no? Lo aviseo, ¿no? Sí, pero es una cosa que pasa en el autogol No, no por el autogol Por la forma infantil de pararse, señores Más atrás decide tocar con Julio Barroso Tiene la pelota Colo-Colo Ahí está, en el círculo central Su círculo Jaime Valdez gira ante la marca de Sebastián Martínez Lo hace, gira para el otro lado Todavía el pajarito tiene el balón Pincha la Seba La pelota la tiene Barroso Está muy amarrado Sebastián, lamentablemente, con la tarjeta amarilla Cruza la mitad de la cancha Jaime Valdez Lo sigue Gustavo Canales Abre para Possellur Controla, muy bien El Chichicurco la pinchó Pero se la vuelven a entregar a Colo-Colo No, vámoslo Ahí está el conejo Sebastián Huilla Tiene a solo Rubio por la izquierda Ay, se equivocó, lamentablemente Quiso cambiar la Huilla La tiene Vil Que sale Colo-Colo Se viene Gonzalo Fierro cruzando la mitad de la cancha Abierto por el carril diestro Lo sigue el pato Rubio Más a la derecha Para Felipe Flores Perseguida para la zurda El centro al área Paredes Gol de Colo-Colo Minuto de 5, casi 6 Se abre la cuenta acá en el segundo tiempo Esteban Paredes Y nos duele, ¿ah? Un gol contra la U No se grita Solo se informa Esteban Paredes Colo-Colo 1 La U, 0 Ivo, 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 Ivo Notable Juni en esa Sí, señor, buena pelota Le metió ahí el jugador Jaime Pajarito Valdés A ver, cuidado Se va Colo-Colo Sí, nadie marca por la derecha Ahí se viene Juan Delgado Bostellur Va a enfrentar a Ioni Se sacó a Ioni Se sacó a Ioni Gol de Colo-Colo Bostellur Con Gambert Con enganche Y listo No podemos en esta cancha Hay que asumirlo Otra vez Como en los últimos 13 años Nos vamos Ya sabemos dónde 2 a 0 Lo gana Colo-Colo La U pierde el invicto Mantiene el liderato Pero sigue siendo el puntero De la apertura 20-14 2 a 0 Bostellur Y la lápida En este superclásico Para la U Duele cuando Jugadores Emblemáticos En el Nacional Se agigantan Pero vienen acá Y se reprimen tanto Se hacen expulsar No asumen El rigor De la camiseta azul De la U roja En el pecho Solamente un hombre En barreras El conejo Villa Le va a pegar Emilia 9 ¿Cuántos metros hay ahí? Eh ¿Cuántos metros hay ahí? 27 Siempre hay 27 ¿Cuántos metros hay? Siempre hay 27 Siempre hay 27 Siempre hay 27 ¿Cuántos metros hay? Vecchio Va a dar la orden Gamboa Vecchio Gol de Colo-Colo La cabeza de Jando Seyur En el punto penal Le alejó El cabezazo Al palo de Llori Herrera Un gol contra la U No se grita Solo se informa El 35 del primero La primera A la primera Colo-Colo 1 La U Pero Jando Seyur En la conquista Vamos Valencia Pelota al área Pero le pegó mal Aunque está Matías Rodríguez Espalda y giró Pide una mano Pide una mano Matías Rodríguez Penal 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 Se demoró Una eternidad Pero es penal 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 Para la U Una mano En el área De Colo-Colo Mata Una mano Que no la vio Al comienzo Eduardo Gamboa Pero alguien Alguien le sopló Al árbitro Del partido Que había sido Manos Paró la jugada Y cobró Lanzamiento penal Rubio De Universidad de Chile No me diga Rubio Toma la pelota No me diga Rubio Toma la pelota Y Valencia Le da la bendición Al 8 de la U No me diga Rubio Está la U Para la versión Gamboa Todos atrás Queda diante Pero si era Johnny Herrera El que tenía que tirar Pero va el pulgarcito De Frank En el Pato Rubio Vamos Pato Penal para la U Al conorce Da la orden Gamboa Corre el Pato Le pegó No atajó Villar Y la tira al córner No atajó Villar Y la tira al córner ¿Hay alguna duda En la figura de la canta? Chao Chao Rubio Chao Rubio Chao Rubio Increíble Las Artes Chao Chao Valencia pelota Al área Que en falta Era la defensa De Colo Colo Así no se puede Herrera Estaba nominado Por lo que averiguamos Internamente Era Herrera Era Herrera Era Herrera Y antes que Herrera Está Valencia O después de Herrera Está Valencia ¿Va de qué? No recuerdo Que Rubio En su perra había ¿Cuál fue la expresión Acá cuando Supimos que Mateaba a Rubio Dijimos Mauricio Tiró el micrófono Yo me levanté De la silla Se volvió en pulcro Como siempre Dijo Ese no es el que Hay que cerrar los ojos Tiene que tirarlo Valencia Tiene que tirarlo Valencia Ahí se nota Los gallos No pero le puede Dar la Para que haga un gol Y todos lo aplaudan Que tire un penal Viejo Siete partidos Coloco lo está ganando Porque Porque no sé San Pedro Se le metió algo En la cabeza El diablo Metió la mano Las brujas Las brujas Ah 31 Y ahora Apenémonos al chiquillo Que miedo Le tenía este equipo Si Si Yo si estuviera en la cancha Yo saldría Sin el corazón Sin las piernas No sé Esto es una guerra Hay que matar Cerrar el ojo Y fusilarlo Y le pega al medio Lo hace Magalá Recibió del Pepe Roja Este busca la presencia De Valencia Le pincha la pelota Valdez Siguiro va para Valdez Autopase Ante el Pepe Roja Va a entrar a Yoni Tiene por la izquierda Agaparede Palo con el Colocolo Su majestad El contragolpe Que jugada Se mandó Valdez Listo Un gol Contra la 1 Seguirá En 36 Por la cresta Que duele perder a 6 Esteban Paredes Colocó la 2 En la 1 0 Oiga Se lo había dicho yo Hace como 15 minutos Esta forma defensiva De la Universidad de Chile Dándole el espacio Necesario Perdiendo pelota En el medio Ocurrió lo que tenía Que ocurrir Una pelota Rápida Que recibe Jaime Valdez Se saca A un hombre En el camino Al Pepe Roja Que se tiró Antes de tiempo Le tocaron La pelota Por el lado En vez de rematar Al arco Eso es lo más lógico Miró que venía Esteban Paredes Todo por el futuro Izquierdo Le colocó El pase Perfecto Y el remate Donde no tuvo nada Que hacer el portero Johnny Herrera Estoy llorando Pero de rabia No, esto es Es algo increíble Imagínate ahí Cabecido Casi Como para hacerse un autogol Y le salió bien Dirigido al córner Y se abrazan Y se abrazan Y que acá Y que ganaron El campeonato Que se han jugado Como las carabinas Pero igual Esto es una maldición Yo creo que no hay Para que todos Los abracemos Para que todos Volvamos a respirar Y sintamos Que aquí Manda papá Y el papá Es de color azul 16 minutos del primer tiempo La 1 La 1 Colo Colo 0 Sebastián Uvilla El conejo de equipo Es la conquista 8 minutos del segundo tiempo 1 para la 1 0 para Colo Colo Es la magia azul A través del 102.5 Radio Universidad de Chile Protege la pelota Corujo se apoya Con Johnny Herrera Ante la premia De Jambosellur Lo va a molestar Paredes Ya jugó el candado La pelota cae en la mitad De la cancha abierta Por la derecha La ganó Sebastián Uvilla La peinó Buscando a Canales Muy larga La apuró Ahí estaba El Quilibil Que no puede Lorenzetti Pinchó la pelota Ante la marca de Jaime Valdés Sale jugando Colo Colo En Gonzalo Pierro Tocó largo en diagonal Buscando a Jaime Valdés En tres cuartos Se lleva Gonzalo Espinoza Se acerca al área Buscando a Paredes Va a enfrentar a Johnny Paredes, 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 Paredes Gol de Colo Colo En ocho minutos Del segundo tiempo Llegó el empate Un gol contra la U No se grita Solo sin form Y duele informar esto La U Colo Colo 1 Anotó Esteban Paredes No sé Treinta metros Cuarenta metros Corre con la pelota Nadie le sale a la marca Nadie lo presiona La toca hacia un lado Aparece solo Absolutamente solo Esteban Paredes Va a la chica El portero Johnny Herrera Pero la verdad Que hay que decir Que Paredes Sabe definir Porque esperó La milésima de segundo Justo cuando iba al piso El portero Herrera Para pasarle la pelota Por arriba Lamentablemente Los errores De presión La U Están otra vez Amargando la tarde Al cuadro azul Parte todo Por un garabato Que eché fuera El micrófono Y se rió Mi amigo Ivo Bay No fueron a pelear Ni Maxi Rodríguez Ni Canales Un balón Y de ahí Nació el pelotazo ¿Has visto Algún jugador azul Solo de la U? Como han estado Siete veces Los del Colo Colo Hasta que me dolió El gol Hombre La pelota La jugó Para Baeza Ahí está el cerrucho El cerrucho Baeza el 23 Pasa por su espalda Fierro para él Balbalón Sector diestro La va a meter al área El centro A la zona ardiente Llegaba Delgado Exigido Primero Johnny Que cobró penal Penal para Colo Colo ¿Y qué fue? ¿Una mano? ¿Una supuesta mano? No puede ser No, esto ya me da risa Ya Y sinvergüenza No más Eduardo Manguda Un penal en el minuto 40 y 17 Al segundo tiempo Qué extraño Todo Tito ¿Sabe qué? No quiero Reclamar contra el árbitro Que por más que sea evidente Pero ellos reclaman Siempre tanto Con los árbitros Sería caer en el juego De ellos Lo cierto es que Yoni Guerrera No Ni te pares En el arco Hombre Deja que remate No más Vamos Yoni En tus manos Encomendamos Todas nuestras energías Vamos Yoni Suena la orden de Gamboa Paredes corre Con la zurda Le pegó Paredes Gol Yoni se quedó Para claro Lo que dijo mata Yoni tira la pelota Lejos ahora 2 a 1 Colo Colo Y creo que perdemos Un clásico Que no merecíamos perder Creo que perdemos Un partido El cual no merecíamos Uno derrotado Me duele tanto Esto arriba Los corazones azules Arriba la U Hoy los muchachos Lo dejaron todo Más allá De las pretensiones Pero mata ya Habla usted entonces Si le molesta Lo que yo estoy diciendo Habla usted No, no Habla usted Habla usted No, no Habla usted Yoni a medio camino Y es el gol de Colo Colo 26 minutos Celebra Los blancos Un error de cálculo Para Yoni Herrera Jaime Julio Barroso Colo Colo 1 La 1-0 Y ese fue un gol Gol, gol De camiones Hyundai Potencia coreana De Indumotora Quedé Lelo Porque yo dije Una genialidad De Colo Colo Podía convertir La apertura De la cuenta Pero no una falla Tan garrafal Como la de Yoni Uno le puede perdonar Todo Pero en estos partidos Él es el El hombre más importante Sale a buscar la pelota Con mucha gente alrededor Tito Si, claro Y queda totalmente corto Jorge Ahí viene la repetición Estamos viendo repetición Tito de esquina Sale mal Mira Va arriba Yoni Con la mano derecha Queda corto Y atrás aparece Barroso Y la mete de cabeza Mira Si O sea A ver Hay una cosa fundamental En el fútbol Pero quedó corto 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 Un arquero tiene que salir Primero con seguridad Segundo A tomar la pelota Con las manos O tercero A pegarle un puñetazo Pero cuando salís Tan a destiempo Tiempo y distancia Pésimo aquí de Arrero No Yo Una cosa que estaba Tan bien Ordenadito todo Todo ordenadito Que es cierto Lo de Mata En parte Que no llegábamos Con peligro Al arco rival Pero No habían llegado ellos Con peligro Tampoco Claro Hay partidos que se pueden manejar De esta manera Y típico Que viene el error La pelotudela Bueno Pero el fútbol Se compone de 90 minutos Y no tenemos por qué Darnos por derrotado Con el gol de Y todavía De los Bombarros 25 minutos Cristiano Alejandro Cavieres Y Colo Colo rápidamente Se posiciona en terreno De la U Ahí está Octavio Rivero Por la izquierda En la marca está Alejandro Contreras Le pincha a media Matías Rodríguez Pared Devulsión para Rivero Cayó Medio la ventaja Al Tim Rodríguez Gol Qué vaina Pero cómo Al minuto del segundo tiempo Al minuto del segundo tiempo Colo Colo Timbra por segunda vez Martín Rodríguez Colo Colo 2 La U 0 A los 24 segundos De este segundo tiempo Una Una falla tremenda Defensiva De la U Una pelota Que le lucharon 1 2 3 Nadie Nadie Puede puntear la pelota Nadie le puede sacar La pelota Nadie Mete el cuerpo Cambiaron de izquierda A derecha Levantaron en el centro Se quedó parado Monzol Levantando la mano Pidiendo posición Adelanto A mi juicio Totalmente habilitado El hombre Colo Colo La paró Se acomodó Salió la chica El portero Johnny Herrera Nada que hacer En el gol El segundo de Colo Colo Golazo Un golazo Toda la jugada previa Extraordinaria Yo voy más por ese lado Toda la jugada previa Fue extraordinaria El último toque Para Rodríguez Ahora El gol se lo hace Perdona Johnny Pero te lo hace El primer palo Se cae un jugador previo De la U No identifico quién es Pero yo hago una pregunta ¿Dónde estaba Matías Rodríguez? Es que parece que es el que se cae Tito Pero me da lo mismo Ya 2-0 Me da lo mismo Es lo que hablábamos con Marco Antonio Barrera Más allá del fútbol Más allá de las oportunidades Más allá del dominio A Colo Colo le resulta todo A Colo Colo le resulta todo ¡Azul! 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 ¡No! 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 El agua azul, el agua azul, el agua azul, el agua azul, la pasión, el esfuerzo de un hombre que ha sufrido el último año, pero se está reencontrando con los abrazos, con los goles, para que toda esta gente celebre y en algún momento se rompa el maleficio. Por algo nos levantamos temprano, por algo y el estadio está lleno, por algo el color azul y rojo se mimetiza y entre los corazones, y estamos ganando el clásico, porque no es casualidad amigo mío, que luchar, batallar, rime con ganar, y es lo que queremos hoy. Y alguna vez lo dije Carlos Mata, en la vida amigo, hay tres cosas importantes, una es tener un hijo, la otra es hacer el amor, con amor, y la tercera es gritar un gol de la U, ante Colo Colo, en los 24 minutos del primer tiempo, la U, la U, Colo Colo 0. Puede ser el otro chico, Ramón Fernández, que recibe la prota, muy libre en el medio, nadie los marca, y se arriman muy rápido hasta el área de la U. Hay una buena noticia, ya está habilitado para el próximo fin de semana, se lo decimos acá en la Magia Azul, ya está listo, Fabián Monzón, habilitado de alta Monzón, para hacer alternativa a Cavieres al Norte. Gol de Colo Colo, Octavio Rivero, avanzó con 20 metros, con balón dominado, le pegó rasante, todo durmiendo, se quedó dormido, Johnny. Un gol contra la U, se grita, solo se informa. En los 44, Octavio Rivero, la U, 1, Colo Colo 1. Se lo dije, pero le cargan la mano a Boceriu, se la está cargando Valdés, Fernández, y Luis Pedro Figueroa. Se lo dije recién, estaba terminando yo de comentarle lo que señalaba, la situación que le explicaba. Mal momento, aparece muy solo. Muy mal momento del gol. No nos podemos dormir, Jorjito Jovanovic, por Dios. Pero cómo, no se van al descanso, si no quedaba nada ya. Y ahí está Eduardo Gamboa con la paleta electrónica, va a decir cuánto se agrega. Ya estamos en 45, de aquí en más solo agregado, ¿cuánto es la buena onda? Dos minutos. Perfecto, ahí está Mora, de espalda. Bueno, será en parte por el retorno de Echeverría también. Claro. Se puede explicar por ahí. Ahí la U recibe buen dinero con Lorenzo, entonces vamos a ver si eso se concreta o no será tema. ¡Gol! 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 ¡Azul de la U! 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 ¡Para que lo grite la gente! ¡Un regalito no cae nada de mal en esta tarde aquí en el Nacional! ¡Para que apareciera el goleador! ¡Para que apareciera el máximo pichichi del campeonato! ¡Apareció esa cabeza del pariano! ¡Para que otra vez nos paremos de los asientos! ¡Los celebremos! ¡Nos fundamos en un abrazo de hermandad, de alegría! ¡Estamos ganando otra vez en 18 del segundo tiempo! ¡Que venga algún filósofo! ¡Que venga algún poeta! ¡Alguien que me diga y me explique este amor que sentimos por esta camiseta! ¡Esta pasión que no tiene! ¡No tiene teoría! ¡No tiene palabras! ¡Solamente se lleva dentro del corazón y del alma! ¡Estamos ganando en 18 del segundo tiempo! ¡La U2! ¡La U2! ¡Colo, colo 1! ¡Felipe Mora! ¡El guaje cazador! ¡La conquista! ¡Espera en el centro! ¡Si viene por la izquierda! ¡Se quiere meter al área! ¡Se retrocedió! ¡Muy bien! ¡Matías Rodríguez! ¡De gran segundo tiempo el 16 de la U! ¡A correr ahora Iván Rosa! ¡Muy larga! ¡No rifen la pelota ahí! ¡Recuperó Baeza en la mitad de la cancha! ¡Tocando con Esteban Pabez! ¡Destapado por la derecha! ¡Morales! ¡En la marca está Bocellur! ¡Morales! ¡Atrás el pase! ¡Para Barroso! ¡La pelota la tiene Valdés! ¡Abre para Baeza! ¡Y este con suazo! ¡El centro rasante! ¡La deja pasar! ¡Pared perfecta! ¡Pared de Rivero! ¡Le pegó! ¡Johnny! ¡Ay, Johnny! ¡Ay, Johnny! ¡Gol de Rivero! ¡Si Garcés se comió el gol antes! ¡Ahora se lo comió Johnny! ¡En 29! ¡La U2! ¡Colo, colo 2! ¡Uf! De nuevo notó Rivero el partido Ahí estaba el empate entonces para el cuadro de Colo-Colo Cristian Cavieres, ¿cuánto falta para que termine el partido? Lo puede dar vuelta a la U2 ¡2 a 12 en el Estadio Nacional! ¡Abre para la zurda! ¡Ahí está Pontejur! ¡Se complica! ¡Cuidado! ¡Se dieron a mano! ¡Recuperó Paredes! ¡Toca con el Mago Valdivia! ¡Giró! ¡No siguen los Reyes! ¡El pase por segundo! ¡Paredes! ¡Cara a cara con Johnny! ¡Paredes! ¡Gol de Rivero! ¡Alguien hace una pantalla! ¡Alguien hace una pantalla! ¡Y es ahí que no se muera en el punto de verano! ¡En los 10 minutos! ¡Colo, colo 1! ¡Cero! ¡Marcó el 7! El capitán Esteban Paredes para Colo-Colo Merecido el 1 a 0 ¡De 40 metros! ¡Rebotó la pelota y sale Colo-Colo! ¡Mal! ¡Le Reyes! ¡Le Reyes! ¡Nunca sé si se le ocurra hacer eso! ¡Pero la pelota la vuelve a tener Colo-Colo! ¡A correr! ¡Valdezco la banda derecha! ¡Como puntero! ¡Espera Jara! ¡Se mete paredes! ¡Ya con sus brazos también a Orellara! ¡Toma de lograr! ¡Ya se ve la dos horas! ¡Diente! ¡Valdezco! ¡Papó! ¡Jujo la cuerda! ¡Arremate! ¡Vuelve! ¡Colo, colo! ¡En 15! ¡Colo, colo! ¡Dos! ¡La 1! ¡Dos! ¡Mira cuánto vuelve! ¡Cuánto corrió con la pelota! Corrió 40 metros con la pelota Por favor ¡Señor Hoyos! Pero ahora fue por el otro lado ¿No le echamos la culpa a Carroca? No, no, no estoy echando Estoy culpando al mediocampo Ni Seymour, ni Reyes Ni Matías, ni Carroca Nadie marca Esto es un paseo Lo mismo de siempre Exactamente Carlos Mata Cuando me hablan de que se achunchan Con las rejas, con el público Con el partido, con la historia Aquí está El córner que viene, atención ¡Es el salto! ¡Le quedó! ¡Gol! 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 ¡Azulta la U! 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 ¡Apareció Pimila! ¡Apareció Mauricio! ¡Tantas veces! ¡Siguiendo la ruta de la U! ¡Siguiendo los triunfos! ¡Los sinsabores! ¡Las penas! ¡Agarrando su celular y comentando algo! ¡Que haya ocurrido por la U! ¡Siguiendo la U de Europa! ¡Pero en su fuera interno se preguntaba! ¡Cuándo me va a tocar a mí! ¡Cuándo voy a vestir la camiseta azul de la U roja en el pecho! ¡Y la sorpresa que le tenía preparada la vida! ¡Acá en Macul! ¡Y se enciendan los corazones! ¡Y la ilusión que va en el beca! ¡Al estadio de Colo-Colo! ¡Apareció Mauricio! ¡Pinigol! ¡Pinigol! ¡Apareció Pinigol! ¡En los 32! ¡En los 33! ¡En los 33! ¡Apareció Pinigol! ¡La 1! ¡La 1! ¡Colo-Colo 2! ¡Mauricio Pinigol! ¡Pinigol en la coquita! ¡Jara! ¡Se cayó! ¡Jara! ¡Valdez! ¡Valdez! ¡Cara a cara con Johnny! ¡Valdez! 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 ¡atrás para Paredes! ¡Valdez! 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 ¡Eso es lo 5! ¡No tenemos tiempo! ¡Crulo-Colo 3! ¡La 1! ¡Uno! El técnico de lo colo estaba tan desesperado porque jugara Paredes! ¡Ahí está la diferencia del clásico! ¡Disculpe! ¡No! ¡Disculpe! ¡DiOO! 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 Mira, 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 era empujarla, pero se cayó, pues ya, no quiso caerse. Iban, Iban, ese es Rosas, Callejón, derecho, a ver, levanta la cabeza, lo espera Paesa, muy largo el último toque, mira Paredes, echó a correr la pelota ante Vilches, va a enfrentar Herrera, Paredes, 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 se metió en la zona ardiente, nos sigue el Kili, vamos Kili, no le dio un centímetro, ¡Paredes, gol! 4-1, Colo, Colo, 4-1, Colo, Colo, Esteban, Paredes en el minuto 85. Y se va a la selección este gallo, va, increíble, increíble. Oye, si mientras, miren lo que voy a decir, Tito, miren lo que voy a decir, eso es un crack, eso es un crack. Mientras te parezco, Colo Colo, no vamos a ganar el Monumental, Tito. Por eso te dije, si tuvieras la U, si tuvieras la U, nosotros ganaríamos un partido. Colo Colo parte el clásico con un gol de paredes. Viejo, es un crack. Parte el clásico con un gol de paredes siempre. Es un crack, Marco. Entonces, ¿para qué estamos haciendo el discurso? Oiga, no llevaba ningún gol en el campeonato. Ella ya se manda a tres. Le ha convertido dos a la U, de los cuales, Viejo Herrera, un jugador y otra va a olvidar a Carlos Mata. No se puede hacer mucho, ¿eh? Y de la forma de que marca el tercer gol personal, el cuarto de Colo Colo, una pelota que tenía la U, que se dio vuelta el chico Rosa, se dio vuelta para allá, para acá, entregó mal un balón, lo pincharon, se lo ha metido en profundidad, a paredes, se veía increíble, Virchín, que es bastante más joven, pero fue capaz de tirarlo, de marcarlo al final, con una pelota un tanto prohibida, la colocó cruzado en el arco de Virchín Herrera. Colo Colo cierra los espacios, le dice al Kili Virchín que salga por la punta derecha, ahí está Cristián, le vamos, Cristián toca el medio para David Pizarro, la U trabaja en su cancha, esta es la magia sur, cinco minutos de este primer tiempo, la pelota la tiene Arau, cruza la mitad de la cancha, toca el medio, el toquecito muy corto, ha ido un hombre de la U, pero resuelve bien Arau, cruza la mitad de la cancha, abre para la derecha para que se meta Matías Rodríguez, vamos Mati Crack, vamos Mati Crack, se muestra Soteldo, para él va la bola, primero la pincha, el torto a paso, el balón no se va y resuelve Colo Colo desde el fondo, muy apremiado, Ins Racing Bendito, la dejo ahí mismo, no podía, Soteldo lamentablemente a Carmona, como presiona la U, presionó, ahí está habilitado el paso al medio, ¡Soteldo, lo canta, Soteldo! ¡Rionpide y a gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Azul de la U! ¡Azul de la U! ¡Azul de la U! ¡Azul de la U! ¡Llegó el primero! ¡Rápidamente! ¡Gol del Buya! ¡Gol del Buya! ¡Gol! ¡El Buya es el gol! Había que presionar, había que meter, había que ir a buscarla arriba y apareció el de siempre, apareció el distinto, el hombre que solamente respira gol porque lo había buscado, había estado ausente de convertir, de romper redes en los últimos partidos pero ahí estaba Mauricio, para que lo gritemos, para que lo festejemos, apareció el primero y vaya, y vaya, y vaya que momento para gritar gol en el superclásico, Mauricio Perilla salió a celebrar, se volvió loco la U está ganando tempranamente, pero de manera increíble cuando nadie lo pensaba, apareció más rápido que cualquier cosa ahí está, ahí está la U para el primero, para festejarlo porque seguramente esto yo lo soñé, pero esto fue imposible soñarlo esta semana porque fue imposible conciliar el sueño, lo soñamos hace varias semanas, este momento del gol del Mauro de Pinilla para el 1 a 0 de la U díganle, díganle a mis hijas, que papá está bien, que esto solo es felicidad en 5 minutos, la U, Colo Colo 0, Don Mauricio, Ricardo Pinilla Pinigol, Pinigol, dale Pinigol, Pinigol en la conquista ya entró Matías Rodríguez, dotación completa para la U, y viene Colo Colo, Paredo del área, sonríe ahí está en la media luna, Rivero, labreo, paro paso, el centro atrás, gol de Colo Colo no Paredes otra vez fue jugada rápida en 33 minutos, gol de Esteban Paredes y viene a provocar acá la tribuna oficial, haciendo el, me escuchan, me escuchan Colo Colo 1, la U 1 en el clásico, acá hay New York Paredes se metió al área, Paredes, zurdo, golazo no, golazo, ah Paredes en 3 con 30 del segundo tiempo, Colo Colo 2, la U 1 Esteban Paredes y Colo Colo que lo da vuelta por el momento, y fue un gol Casa Arroyano bueno, una, que quede que diga, usted lo dijo en el relato, un golazo una jugada, donde controla la pelota Esteban Paredes gira hacia afuera y cuando ve que, mira, mira el arco y ve que, yo no, lo que no entiendo es como no lo pueden marcar, hombre o sea, hace un enganche y el defensa de la U pasa de largo no puede ser, hay que ser más vivo para jugar a la pelota más vivo esto que está pasando, se lo dije a los 5 minutos que hizo el empate Colo Colo, se lo dije al maestro todo lo bueno que había hecho Vaz en el primer tiempo la embarró ahí porque era lógico logiquísimo que iba a enganchar para su pierna más hábil antes que tomara, antes que corriera ya sabía que iba a enganchar claro bueno, aquí está la prueba de la conversación que tuvimos con Claudio ahora la U salió a atacar y Colo Colo le hizo el gol le quedaba Chulzi la vuelve a pinchar Saldivia le resulta todo a Colo Colo se viene a buscar muy retrasado acá Rivero el pase en el círculo central Valdivia solo solo Baeza contra Johnny Baeza, Baeza, Baeza se la levantó gol de Colo Colo la picó a lo crack y es el 3 a 1 en 40 del segundo tiempo aprendieron del contragolpe, ¿no? sí aquí hay unos hinchas peleando está Ricardo un amigo nuestro un conocido nuestro peleando con un hincha Colo Colo pero bueno 3 a 1 el clásico ya lo liquidó Tito Guadal a ver aquí se da exactamente lo que yo pedí en el primer tiempo pero bien hecho Colo Colo ha llegado tres veces en contragolpe al arco de la U ¿o no? en su relato yo lo he escuchado así y lo he visto en la tele Colo Colo no tuvo desdoblamiento para llegar hasta que no y además el empate lo mató psicológicamente a Colo Colo no lo mató la apertura la cuenta hay una cuestión psicológica existe esa cosa psicológica mira esta Baeza se la hace de Maradona de Messi de con un el volante de corte y llega en profundidad y le hace un sombrerito maravilloso a Johnny Herrera me duele demasiado ¿qué querís que te diga? me dan ganas a apagar la televisión y irme a estar con mi familia tranquilo y no estar sufriendo y lo voy a decir cuidado a ti como Yerco Cupuchento Yerco Cupuchento Yerco Cupuchento ¿qué dije yo? Yerco Cupuchento ah no Yerco Cupuchento no merecen estar en un clásico estos cabros ¿qué querís que te diga?